En Plus Petrol, el cuidado del medio ambiente es nuestra prioridad. Es por esto que desarrollamos el Programa Ambiental Participativo PAP, una iniciativa pionera en Ecuador que cuenta con profesionales de las comunidades indígenas aledañas al Bloque 10. Junto al PAP, capacitamos a las comunidades sobre el manejo de residuos sólidos y cuidado de la biodiversidad. También el equipo difunde el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Bloque 10, entre otras acciones. Desde el 2022, a través de nuestra iniciativa Un Árbol Más Hace la Diferencia, hemos sembrado más de 3.000 árboles en pastaza y pichincha, alineándonos a la campaña de la Organización de Naciones Unidas y a nuestra Agenda Estratégica Ambiental al 2030. Además, implementamos acciones para la cuantificación, reducción y neutralización de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que desde el 2021 formamos parte de Ecuador Carbono 0, una iniciativa del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y nos encaminamos al distintivo punto verde. Mantenemos el Plan de Gestión de Residuos, donde reciclamos e incorporamos residuos, promoviendo la economía circular en nuestras operaciones. Estas acciones son algunos ejemplos de lo que hacemos en Plus Petrol Ecuador para el cuidado ambiental.